Hola, soy Mayón y hoy vamos a ver cómo edito vídeos en mi iPad en un nuevo capítulo de Usando el iPad como ordenador único. Vamos a ver solamente un programa y os voy a explicar por qué. Si vosotros vais a la Apple Store y buscáis por editores de vídeo, vais a encontrar un montón de ellos. Tenéis InShot, tenéis CapCut, estos que aparecen por aquí y muchos de ellos están pensados para iPhone y se pueden usar con el dedo, no digo que no. También vais a encontrar Final Cut Pro en este sitio, o sea, lo podéis buscar aquí. Final Cut Pro. Aquí tenéis Final Cut Pro, que aparentemente pone que es gratuito, pero tiene compras dentro de la de la aplicación, tenéis este otro LumaFusion. Entonces aquí tenemos los tres que yo recomendaría, Final Cut Pro, LumaFusion y DaVinci Resolve. El problema con Final Cut Pro es que aunque aquí no ponga un precio, aunque aquí no ponga un precio, si queréis utilizarlo tenéis un pago por suscripción mensual. Entonces eso a mí me parece un error meterse con el Final Cut Pro. No es mal producto. Hay que entender que hay mucha crítica contra el Final Cut Pro por usuarios de Final Cut Pro para macos que cuando ven el programa de iPad le parece que hace pocas cosas. Esto no es cierto, pero es muy buen programa. Pero ahora lo que no es posible es estar pagando mes a mes. Mi alternativa podría ser LumaFusion, que este pago de 30 euros en principio te habilita prácticamente todo el programa, pero ¿para qué voy a meterme en eso si tengo un programa de referencia como es DaVinci Resolve que funciona en iOS, funciona en Windows, en Macos, en Linux, en todos funciona igual y me da una serie de posibilidades muy buenas y es gratuito. Algunos diréis, no, este DaVinci Resolve Studio cuesta 200 euros, cuesta 200 euros la versión Studio que habilita para cosas muy muy profesionales y que no vais a necesitar usar. Sin embargo, este DaVinci Resolve para iPad funciona perfectamente. Por cierto, lo voy a actualizar porque pide actualización. Entonces este DaVinci Resolve os va a permitir ir desde cero, desde una edición súper básica, que básicamente es añadir los clips y poner una banda sonora y si queréis poner música o lo que queráis dentro, hasta llegar a la posibilidad de alcanzar un nivel muy importante. Hay que tener en cuenta que DaVinci Resolve se usa en Hollywood para todas las tareas de talonaje, o sea, de control del color, para cambiar de color los diferentes clips. Eso que es una herramienta de Hollywood la podéis vosotros usar gratis en vuestras casas. Entonces, directamente yo os voy a hacer toda la demostración con lo que yo he usado para hacer todos estos vídeos que es DaVinci Resolve. Si queréis podéis buscar de los otros, tanto de LumaFusion como de Final Cut, vídeos en YouTube porque para iPad tenéis más cantidad de vídeos. Vamos a centrarnos en DaVinci Resolve y lo que puede hacer. Bueno, una vez actualizado, vamos a darle a abrir DaVinci Resolve. Es DaVinci Resolve 19. Y bueno, pues esto sería lo que se nos presenta, ¿vale? Este sería el DaVinci Resolve. Entonces aquí, esta casita es donde nosotros podemos generar nuestros proyectos. Estaría básicamente solo este proyecto, lógicamente. Y la pantalla, pues bueno, si ponemos aquí el nombre del proyecto, lo vamos a llamar Zaragoza, porque voy a hacer unas de mi visita a Zaragoza. Y aquí tenemos el editor de clips, donde vamos a ir viendo los clips. Aquí tenemos la línea de tiempo y una línea de tiempo más genérica, sobre todo el proyecto, con lo cual nos vamos a poder mover más rápido. Aquí es donde importamos todos los medios, por ejemplo. Si le damos aquí a Media, vemos que tenemos aquí, va a importar los medios. Y bueno, pues vamos a importar. ¿Cómo importamos Media? Podemos importar desde Archivos, ¿vale? Que sería la primera opción. O si le damos aquí, tenemos, perdón, manteniendo, tenemos la opción de importar desde las fotos. Le damos aquí y vamos a importar las fotos que queremos para nuestro proyecto. En principio, vamos a importar todas estas, que serán las que queremos usar. Le damos Añadir y aquí tenemos nuestras fotos. Y ahora esto es tan sencillo como ir arrastrando las fotos a nuestra línea de tiempo. Por ejemplo, queremos empezar con esta foto genérica. Entonces la pondríamos aquí. Cada foto que incorporemos, ¿vale? Va a tardar, va a aguantar 5 segundos. Las podemos extender moviendo esto para un lado o para otro, para que tengan más o menos duración. Pero las vamos a dejar con su duración estándar de 5 segundos. Le damos hacia atrás y ya estaría, ¿vale? A esta flecha podemos hacer un cambio para adelante, para atrás, lo que queramos, ¿vale? Bueno, como veis, está la línea de tiempo genérica, esta de aquí. Y esta es la línea de tiempo más, aquí abajo tenemos la línea de tiempo más lenta. Entonces, si nos vamos al final del proyecto, añadimos otra foto. Por ejemplo, esta foto de aquí. La añadimos. Y ya tendríamos otra foto. Y pues así podemos seguir. Nos vamos yendo al final. Añadimos otra foto. Perdón. Otra foto. Y las vamos añadiendo. También podemos añadir varias fotos. Las seleccionamos con la tecla de comando y clic. Y vamos haciendo clic en las fotos. Y las podemos añadir todas de golpe. ¿Veis? Y ahora, pues lo único es añadir una banda sonora, ¿vale? Si yo me voy al comienzo, aquí con esta barra puedo ir al comienzo de todo el clip. ¿Veis? Bueno, ahora yo quiero añadir una música. ¿Vale? Ya tendré añadidas ahí todas. Bueno, pues para añadir una música la tengo aquí. Mantengo pulsado. Import media desde un archivo. Y en Google Drive, por ejemplo, yo tengo por aquí una música que es la que quiero añadir. ¿Vale? Esta. El loco Google. ¿Vale? Por ejemplo. Abrir. Entonces se me ha añadido aquí. Solo tengo que cogerla, arrastrarla y soltarla ahí. A ver, perdón. Arrastrarla aquí y ya tendría la música. Vamos a escucharlo. Uso esta porque es de dominio público. Vamos, de dominio público no era gratis. Pero veis que el vídeo en principio es muy aburrido porque van saltando las fotos y ninguna animación en ellas. ¿Vale? Vamos a irnos al final del vídeo porque tenemos que hacer una cosa. Que es que aquí tenemos que cortar la música. Entonces si hacemos clic sobre la banda de música y le damos a cortar, veis, aparece aquí el corte. Selecciono la que quiero borrar y le doy a la tecla de borrar y desaparecería. O sea, no tiene más. Vamos, es relativamente sencilla. Vamos a silenciar un poco la música porque es un poco coñazo mientras hago el vídeo. Y bueno, pues esto está bastante aburrido. Entonces lo primero que también podemos hacer es meterle un texto introductorio. ¿De qué va este programa? Pues va de la visita a Zaragoza en 2017, ¿no? Entonces yo le pongo aquí un título. Busco que tengo varias posibilidades. Ok. Entonces le digo tercio inferior derecha. Si yo selecciono este y lo arrastro a mi línea de tiempo, lo pongo aquí. Perdón. Lo pongo aquí arriba. Y ya veis que sale aquí este simple. Si yo le diera play ahora, veis que se va reproduciendo el texto perfectamente. Y ya empieza con las siguientes fotos. Vale. Bueno, tengo que editar ese texto que pone simple test. Yo hago clic en el texto y le doy a inspector. Y veis ahí que pone title. Donde pone title aquí. Yo puedo poner aquí lo que quiera. Por ejemplo, Zaragoza. En mayúsculas. Zaragoza. Y si giro para abajo, tengo aquí la palabra sample, que la puedo cambiar también por septiembre. A ver, ya me he equivocado. Septiembre de 2024. Entonces ya tendría puesto mi texto. Puedo cerrar el inspector. Entonces, si ahora vuelvo a reproducir desde el principio, pues veis que ya me pone ahí septiembre Zaragoza. Pero insisto, esto es muy aburrido. Entonces, yo selecciono mi clip que quiero modificar, este de la ciudad de Zaragoza. Y le doy al inspector. Aquí tengo el inspector. Y lo que yo puedo ir haciendo son lo que se llama zoom dinámico, por ejemplo. Vamos a ver primero cómo es el zoom dinámico. Yo le doy a zoom dinámico, ¿vale? Y ahora a este botón de settings. Y si veo aquí lo que puedo ir haciendo, yo le doy a este tercero, que es el del zoom dinámico, y me pone el rojo y el verde. El verde es con lo que inicia y el rojo es en lo que termina. Está haciendo un zoom out, ¿vale? Yo le daría el play. Hace un zoom out, ¿vale? Lo va agrandando. Pero bueno, ya he hecho algo en este clip que me resulta entretenido, ¿no? Ahora, ¿lo puedo modificar? Sí, claro. Yo puedo modificar esta imagen de modo que empiece, por ejemplo, aquí, en esto pequeñito, y acabe en lo grande. Vale, vamos a darle play. ¿Veis? Ya esto es otra cosa. Siguiente chisme de estos. Pues también podemos hacerle lo del zoom dinámico, ¿vale? O sea, bueno, aquí ya directamente podemos quitarlo, ¿veis? Aquí estaríamos en el siguiente clip. ¿Qué podemos hacer en este clip? Pues lo que queremos es que haga un paisaje, un recorrido sobre la plaza completa, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que hago es ponerme al comienzo del clip y con el inspector arrancado, ¿vale? Yo hago un cuadro, hago un clic aquí, ¿vale? Que es el primer clic de transformación. O sea, ¿cómo voy a hacer la primera opción? Entonces, yo le doy, por ejemplo, aquí y aquí, ¿vale? En zoom y posición. Y eso es un fotograma. Y ahora yo lo que hago es cambiar ese fotograma. Y le digo, por ejemplo, que haga un zoom grande, pero que me lo lleve con la posición, le cambio la posición de X... hasta el borde de la foto, ¿vale? Lo voy a bajar un poquito. Y ahí sería esa posición. Y luego lo que hago es irme a otra posición de este clip, por ejemplo, aquí, y marco otra vez aquí estos dos cuadros, ¿vale? Con lo cual le he marcado otro fotograma. Y ahora le digo cuál es, cómo quiero que esté ese fotograma. Y lo que quiero es que esté justo al otro lado de la plaza, ¿vale? Hasta ahí. Y si quiero, pues lo bajo un poquito más para que se vea más. Vale. Con lo cual, yo ya le he dado un cuadro de entrada y uno de salida. Y él me hace, digamos, la modificación. Si le damos play... ¿Veis? Hace una panorámica de esa foto. Es una posibilidad. En esta tercera, pues vamos a volver a hacerlo del zoom dinámico. Doy a zoom dinámico, ¿vale? Y en principio, dando solo zoom dinámico, ya va a hacer algo, ¿vale? Pero lógicamente no es lo que seguramente nos guste. ¿Veis? Hace un zoom dinámico muy pequeño, muy poco cosa. Entonces, lo que vamos a hacer... Es un zoom. Primero que se vea la estatua completa y luego solo la cara. Y eso como es, pues dando aquí al Settings, a este botón. Pim. Damos al zoom dinámico, que es este tercer botón. Clink. Y decidimos cuál es la entrada y la salida. Y la cuestión es que la entrada y la salida son... ¿Veis estos cuadros? El verde es el cuadro final. Si lo damos ahora a Play. El verde es el inicial, perdón. Y el rojo es el final. Entonces, lo que vamos a hacer con el rojo es ponerlo solo en la cara. Uh, perdón. Pequeño. ¿Vale? Si no podéis seleccionar porque está tapado por el verde, lo tenéis que sacar y luego poner. Y el verde se va a ir hasta la imagen completa. ¿Vale? Pues ahí. Entonces, va a iniciarse con el rojo, el cuadrado rojo, que es solo la cara, hasta el cuadrado verde, que es todo el cuerpo. Vamos a hacer el cuadrado rojo un poquito más grande. Mejor. Ahí. Y este. Aquí. Vamos a ver cómo ha quedado. Lo he dicho. Me voy al comienzo del clip. Y le damos Play. ¿Veis? De modo que hemos hecho, vamos a parar, que se me va. Hemos hecho desde un zoom, desde toda la estatua hasta la cara. Lo vamos a volver a ver. Desde toda la estatua a la cara. Está muy bien. Ahora, el siguiente. Pues tenemos un tema. Bueno, perdón. Vamos a quitar todo esto. Vale. La siguiente imagen. Bueno, pues aquí vemos, por la siguiente imagen vemos que hay una torre y aquí la estatua de Goya. ¿Vale? Pero es que además esta foto no cubre toda la pantalla. Entonces, lo que se me ocurre en un momento dado es coger esto y hacerle el zoom lo primero para que se vea lo más grande posible. ¿Vale? Para que me coja de lado a lado. Ahí ya lo tendríamos. ¿Vale? Y que lo que haga sea un recorrido hacia abajo de la torre para quedarse solo con la estatua de Goya al final. Entonces, lo primero es cuál es que quiero que sea mi primer frame. Entonces, es mover la torre hacia arriba cambiando el valor de la L. ¿Veis? Hago clic en la Y. Digo en la L, no. En la Y. Y lo muevo hasta la posición que yo quiero. Y aquí marco un cuadro. ¿Vale? Y ahora me voy donde quiera acabar mostrando la estatua de Goya. Por ejemplo, aquí, para que se quede un ratito viendo la estatua de Goya. Entonces, aquí marco otro. Y lo que hago es moverlo hasta que se vea la estatua de Goya. Cambio la Y. La va a ir moviendo, moviendo. Esto hay que tener paciencia. Moviendo. Hasta que se vea la estatua de Goya. Vamos viendo que va poniendo ya Goya. 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 Hasta la estatua de Goya. Aquí, por ejemplo. Que ya estaría la estatua y Goya, claramente. A ver un poquito más atrás. Ahí mejor porque se ve la cruz completa. ¿Vale? Ese sería mi cuadro final. De modo que si yo ahora me voy al comienzo del clip. ¿Vale? Y le ponemos a funcionar. Vemos como baja toda la torre. Y me deja en la estatua de Goya. Un ratito. ¿Vale? Tenemos aquí esta foto que es de unas banderas dentro del pilar. Y luego tenemos otra foto de unos niños y otra foto de la torre otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es poner estas tres fotos juntas. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues me voy a esta foto de aquí y la arrastro para dejarla aquí arriba. ¿Veis? Y tengo las dos fotos superpuestas. ¿Ok? Ahora las modificaremos para que se puedan ver las tres fotos a la vez. Y esta foto lo mismo. La arrastro. Para acá. ¿Vale? Y la pongo encima. La vuelvo a coger. Y la pongo por aquí encima. Ahí ya la tenéis. Tengo tres fotos. Una encima de otra. ¿Vale? Claro. El problema es que solo veo una. Lo que tengo que hacer es mover las otras fotos. ¿Vale? Para que se vean. Entonces directamente esta foto. Yo selecciono el clip de esta foto. Y le cambio la Y. O perdón. La X. Si os equivocáis le dais a esto y se pone en el 0, 0. Le dais a la X para ponerla. Digamos que al lado de la otra. La vais moviendo. Hasta que la pongáis donde a vosotros os interesa. Que es, por ejemplo, ahí. Dejando una barrita negra ahí. ¿Vale? Y esta de los niños. Ahora selecciono esta que es la de los niños. Aquí está el zoom punto. Y hago lo mismo. Le cambio la X. En este caso, para dejarla en su punto. Hay que ponerlo de modo que más o menos la barrita negra que las separa sea más o menos igual. Ahí estaría. Vamos a ver cómo queda esto de momento. ¿Vale? Entonces vamos viendo desde Goya. Le damos play. ¿Veis? Vemos Goya. Y ahí vemos las tres fotos estáticas. Luego, por otro lado, tenemos esta foto que se nos ha ido un poco de madre. Hay que cogerla para traerla para acá. Oh, perdón. Entonces, cogemos esta foto. Y nos la tenemos que traer hasta aquí. ¿Veis? Arrastrando. Y, por cierto, ahora la banda sonora ya no es tan larga. Sino que hay que cortarla aquí. Seleccionamos la banda sonora. Le damos cortar. Seleccionamos el trozo que queremos borrar. Y a la tecla de borrado. ¿Vale? Entonces, el vídeo ya está muy avanzado. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo. Le vamos a dar play. Aquí vemos a Goza, septiembre. Ahora una panorámica sobre la plaza. Bien. Ahora, sobre el goyesco este, con el zoom. La torre, que lo veis que se queda en Goya. Y aquí vemos estas tres imágenes, que ahora le vamos a hacer algo. Y la última imagen, la de los niños, que se queda ahí. ¿Vale? Bueno. Vamos hacia atrás. Al comienzo. Aquí tenemos que hacer algo, porque esto se ha quedado un poco soso. Vamos a hacerlo sobre la foto del medio, que es este clip de aquí. ¿Vale? Y, bueno, pues lo que podemos hacer, vamos a ver. Mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Vamos a ponerle un zoom de inicio. O sea, una selección de transformación de inicio. Vamos a marcar un frame, un cuadro. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí pondríamos un primer cuadro, en el cual estamos hablando de que queremos ver la placa. ¿Vale? Si le damos play, vamos a ver la placa ahí. Y, por ejemplo, aquí, ya tengo seleccionado esto. Yo le doy otro cuadro. Y aquí, un tercer cuadro. Y aquí, un tercer cuadro. Pues, no parece. A ver, aquí le vamos a dar a este cuadro, que es el de transformar. Lo vamos a intentar hacer de otra manera. Ah, es que no he puesto el cuadro. Ah, es que no he puesto el cuadro. Así grande. Así grande. A ver, vamos a ver si ahora sí que lo ha hecho. Le damos play. Así. Vale, ahora ya sí que lo he conseguido. Joder. Bueno, y la última. Tenemos aquí. A ver, perdón. Tenemos aquí a los niños estos. Y lo que vamos a hacer es un zoom dinámico más sencillo. Le damos aquí. Clic. Aquí al zoom dinámico. Y lo que queremos es. Pues, básicamente. Que nos empiece ahí. Y nos termine. Vamos a probarle un play. O sea, desde el comienzo. Play. Pero. Está bien. Pero. Tiene que ser más grande. Para que nos coja toda la pantalla. Entonces le damos al zoom. Perdón. Quitamos el zoom dinámico. Le vamos a dar al zoom. Hasta que ocupe toda la pantalla. Correcto. Y ahora. Vamos a subirlo. Ahí. Vamos a ver. Entonces. Yo quiero esa pantalla aquí. A ver. Un play. Ahí la tenemos. Vale. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es. Vamos a ver si yo le doy ahora a zoom dinámico. Mierda. Estoy viendo. Probando cosas para ver qué es lo que podemos hacer. Vale. Vamos a darle el play. Pues, por ejemplo, así. Vale. Desde la cara del niño hasta la completa. Pues, en principio, ya el vídeo casi está. Le damos play. Ok. Veis. Hace aquí lo de esto. Al niño. Genial. Funciona muy bien. Y vamos a añadir un último medio aquí. Quitamos el inspector. Quiero volver a añadir. Para cerrar el vídeo. Ahí. Vamos a cerrar con la imagen del pilar. Damos clic aquí. Al inspector. Vamos a quitar esto. Bien. Y, bueno, pues, la imagen del pilar. Vamos a darle un zoom dinámico. Tal cual. Y a ver cómo queda. Le damos play. Y ya está. Lo dejamos así. Vale. Tenemos que poner un texto. Nos vamos aquí a títulos. Y lo mismo. Usamos aquí este de aquí. Este de abajo. Y ponemos aquí lo que sea. Seleccionamos. Le damos al inspector. Título. Ponemos, por ejemplo, gracias. Por su atención. Y si vamos para abajo, pues ponemos aquí, podemos poner aquí fin. Por poner un ejemplo. ¿Con qué nos encontramos? Que la música no llega hasta el final. Entonces, lo que hacemos es seleccionamos la música y simplemente estiramos hasta que acabe. Vemos que la canción tiene aquí una caída. Pues podemos aprovecharla. Ahí, con lo cual extenderíamos todos nuestros vídeos hasta el final de la caída de la música. Y con esto, en principio, el vídeo ya estaría. Vamos a verlo desde el principio, ¿vale? Con música y todo. Me voy al principio. Vamos a activar la música para escucharlo. Y lo podemos incluso ver a pantalla completa. Tenemos aquí esto de pantalla completa. Le tenemos aquí. Le damos play. Le damos play. Y en principio ya estaría. Ahora ya le tenemos hecho el vídeo y lo que tenemos que hacer a continuación es exportarle. Entonces, si nosotros hemos cogido todo este vídeo donde hemos grabado, se llama Zalagoza. Le doy aquí export y me pregunta cómo queremos exportarlo. Lo va a llamar timeline, ¿vale? Pero luego lo podemos renombrar. Y en qué resolución queremos hacerlo. Si es para TikTok, nos cambiará algunas cosas. Presentation, drops, todo este tipo de cosas. Es exportar rápido, le dejamos aquí en H640 Master y le damos exportar. Nos va a decir dónde lo vamos a guardar. Le voy a decir que aquí en donde tengo audio y vídeo. Aquí, ¿vale? Aquí me propone el nombre timeline. Yo lo voy a llamar Zaragoza. Y guardar. Entonces, ahora se pone a exportar. Nos dice cuánto va a tardar. Va a tardar unos segundos nada más. Porque el vídeo es corto. Veis que lo va acelerando. Va a tardar como 5 o 6 segundos en hacer el vídeo completo. Ya estaría acabando. Y ya ha terminado de exportarlo. Si nos vamos a archivos, ¿vale? Aquí, archivos. Dentro de mi iPad y audio y vídeo, veremos que hay un vídeo que se llama Zaragoza, que es este, que lo podemos ejecutar y verlo. Zaragoza, que es este, que es este vídeo que hemos hecho. Como habéis visto, es muy, muy sencillo, ¿vale? Vamos a volver a DaVinci Resolve. Y habéis visto que este vídeo es muy, muy sencillo. Pero nos queda ver qué es esto del color grading y qué posibilidades nos permite, ¿vale? Vamos para ello a utilizar, vamos a hacer otro vídeo. Nos vamos aquí al Home y le decimos crear. Vaya coño. Cerrar. Crear proyecto. Vamos a llamarlo, oh, perdón. Vamos a llamarlo censura. Ahora veréis por qué. ¿Vale? Lo creamos. Creamos censura. De nuevo tenemos todo vacío, porque lo vamos a crear ahora. Vamos a media. Y vamos a importar media. En esta ocasión, en vez de importarlo desde la fototeca, lo voy a importar de un archivo. Yo tengo aquí en iPad, en audio y vídeo. Tengo este vídeo, lo vamos a importar. Abrir. Estaría abriendo. Aquí lo tenemos. Y básicamente, pues el clip lo muevo a mi línea de tiempo. ¿Vale? Aquí. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que hace? Pues es una foto mía. ¿Veis? Que yo me estoy moviendo por todo el vídeo. Todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, supongamos que, como se llama este vídeo, censura. Queremos censurar los ojos. Pero antes vamos a ver un poco el tema del color grading. Nos vamos aquí. Y aquí tenemos este nodo. Este nodo donde podemos... Esto es un nodo donde yo puedo aplicar efectos y puedo cambiar colores y puedo hacer un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo darle aquí y veo que está muy aquí, pues puedo mover la línea de color un poco. ¿Veis? Fijaros cómo saturo, cómo lo cambio. Puedo mover un poco. Voy a oscurecer un poco aquí. Voy a sobreiluminar un poquito aquí. Bajar un poquito el color aquí. ¿Veis? Vais haciendo cosas. Si lo veis, yo le doy play y veis que el vídeo es muy distinto. ¿Vale? Es muy distinto. Entonces, aquí es donde vosotros podéis trabajar con los colores. Yo lo voy a dejar como estaba, ¿vale? Así estaría el color original. Pero vosotros podéis ir cambiando los colores. Tenéis aquí la opción de ver el histograma o ver diferentes opciones. Le podéis también... Podéis el desenfoque. Si lo veis un poco desenfocado, podéis modificarlo. Por ejemplo, así estaría más desenfocado y así estaría un poco más, quizá, más definido. ¿Vale? Pues, por ejemplo, le hemos definido un poco más, etcétera. Pero una cosa que aquí, que es lo que yo quiero, es que, por ejemplo, mis ojos se vean censurados. Entonces, yo doy aquí, donde tengo estas herramientas, aquí, y puedo seleccionar una zona o bien con un cuadrado, ahí teníais el cuadrado, o con un círculo. En este caso, voy a hacer un cuadrado para coger solo las gafas, ¿vale? Directamente. Lo tengo aquí el cuadrado. Y voy a ponerle de modo que solo me coja lo que son las gafas. Lo tengo ahí. Voy ajustándolo, ¿vale? A la imagen de las gafas. Ahí estaría. De modo que yo tengo ese círculo, o sea, ese elemento, pero que me selecciona solo las gafas. Ahora, yo creo que me seleccione ese elemento a lo largo de todo el clip. Para hacer eso, me voy a este otro punto que tengo aquí, que es un círculo con un cuadradito, le doy ahí, y doy al play, aquí. Y veis como el cuadrado sigue mis gafas. ¿Veis? Perfectamente. Vale. Entonces, yo ya tengo ese cuadrado en concreto identificando en todo ese clip. Y ahora, sobre ese cuadrado, yo lo que quiero es aplicar un filtro. Entonces, busco el filtro que quiero. Lo que quiero es pixelarlo, ¿vale? Aquí está, desenfoque pixelado, y cojo eso y lo traslado aquí. Y tengo ahí una pixelación que todavía se me reconoce. Lo que quiero es más pixelado, así totalmente. Y ahora, si yo le doy play, veréis que el pixelado me sigue mis ojos. Esto, en cualquier otro programa, tardaríais horas, literalmente, en hacerlo. ¿Vale? Horas. Entonces, yo ya me voy aquí abajo a la parte de la composición y puedo ver mi vídeo, si queréis, a pantalla completa. Ahí le tenéis. Le damos play. Y veis que me tengo totalmente perfectamente seleccionado, ¿vale? Este tipo de cosas, que no voy a entrar mucho más, son la posibilidad de generar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, si yo vuelvo a seleccionar aquí el clip, ¿vale? Me vuelvo otra vez al color grading. Yo, por ejemplo, aparte de esto, puedo añadir otro nodo. Pulsando aquí, manteniendo, añadir otro nodo. Y en este nodo, yo lo que puedo hacer son aplicar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, qué sé yo. Compresión del color. Pues el color, este color, pues lo puedo cambiar un poco. ¿Veis? Puedo cambiar un poco el color. Por ejemplo, ponerlo más luminoso, menos luminoso. Lo puedo ir modificando un poco, ¿vale? A mi gusto. Entonces, lo que veis es que ahora el clip, pues no solamente me borra, sino que he metido otro nodo donde aplico un efecto sobre este color. Por ejemplo, si yo le doy otro nodo, vamos a parar, le doy otro nodo, añadir, ya tengo otro nodo en serie, vale, aquí es que lo que pasa es que, como esto es pequeño, pues... Ahí tenemos otro nodo. Y en ese nodo, pues, quiero ponerle otra cosa. Por ejemplo, daño de cinta. Yo la añado, y lo que hace es como que parezca una filmación de cinta, ¿vale? Vamos a verlo en grande cómo ha quedado nuestro proyecto. Pantalla completa. Desde el comienzo, le damos play. Y veis, queda con el grano de las películas antiguas y además con el desenfoque y los cambios de color que hemos hecho. Lo mismo de siempre. Yo le daría a exportar. Aquí lo voy a exportar. Voy a llamarlo censura. 1970, porque está como grabado antiguo y le damos guardar. Está exportándolo, aplicando todo para que la película final tenga todo lo que le he dicho. Tarda unos segundos porque, claro, cuando le metéis efectos y tal, el renderizado los tiene que aplicar, con lo cual tardará un poco más. Y, bueno, si nos vamos a archivos, tenemos aquí archivos, que se ha quedado con el antiguo. Tenemos ya un nuevo vídeo que se llama censura 1970, que si queremos compararlo, este es el original. Aquí lo tendríais. Se me ve la cara con los colores que no lo he tocado. no hay ningún cambio de estética como si fuera una cinta. Y entonces lo que hago es, lo que he hecho es modificarlo para que parezca que está hecho con una película antigua y que me han censurado la cara. Vamos a verlo. con los colores más apagados, con los defectos que se van saltando y con la censura. Ahí lo tenemos. En fin, esto ha sido un poco lo que entendáis que he hecho yo con estos vídeos, ¿vale? como he usado siempre DaVinci Resolve para esto. Y bueno, sin más, os dejo explorar DaVinci Resolve porque lo que queráis lo vais a encontrar. Fijaos una cosa, si yo voy a YouTube, ¿vale? A ver. A YouTube. Y queréis hacer cualquier cosa. Tú pones aquí DaVinci Resolve iPad y yo, por ejemplo, lo que quiero es pixelado. Si lo ponéis así, le dais y aquí os va a explicar cómo pixelar, difuminar o desenfocar parte en DaVinci Resolve. Si lo que quieres es pues yo que sé, lo que tú quieras. Capas. Pues cómo trabajar con capas en DaVinci Resolve, vídeos compuestos con capas y todo esto. Por cierto, recomiendo mucho este canal del profesor Saitama porque tiene muchos vídeos sobre DaVinci Resolve pero también sobre otros equipos y muchas veces utilizados en el iPad, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar más. Hasta aquí el programa de hoy. Un saludo a todos y hasta luego. Adiós.